Moción sobre apoyo a materias de valores éticos, filosofía e historia de la filosofía impartidos por departamentos de filosofía en currículo del alumnado de enseñanza secundaria obligatoria, formulada por la señora Desconjunta, por el Grupo Socialista y por el Grupo Mixto, y la van a presentar por parte del Grupo Mixto el señor Pujal. Gracias. Bien, en primer lugar quiero saludar y dar la bienvenida a profesores de filosofía aquí presentes, tanto de enseñanza secundaria y bachillerato como de universidad. Yo quisiera comenzar haciendo referencia a las razones por las cuales hemos presentado esta iniciativa, en la cual, pues, la asignatura, una asignatura que tiene, sin duda alguna, un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, pues, se ve mermada como consecuencia de la implantación y aplicación posterior de la LOMCE. Y, sobre todo, nos preocupa el que se pueda tener una visión en la aplicación de la LOMCE, en el margen de maniobra que se concede a las comunidades autónomas en el desarrollo posterior del currículum, que se tenga una visión restrictiva por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y ese es el motivo y la razón fundamental por la que presentamos esta moción. Sobre todo, teniendo en cuenta que ha habido pronunciamientos por parte de otras comunidades autónomas, pronunciamientos unánimes en defensa del papel que la filosofía ha de desempeñar en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. Concretamente, las comunidades autónomas de Aragón, de La Rioja, de Valencia, de Extremadura y de Cataluña se han pronunciado de una forma clara y contundente. La LOMCE permite un margen de maniobra. Concretamente, en el artículo 34 bis, apartados 5 y 6, se hace referencia a que las comunidades autónomas corresponde a ellas, precisamente, llevar a cabo la implantación de la LOMCE dentro del ámbito de competencias que la propia ley les reconoce, como organizar itinerarios específicos y concretos para las modalidades de bachillerato o incluir una materia obligatoria, como la historia de la filosofía, para una o más modalidades de bachillerato. Y así aparece expresamente mencionado ese margen de maniobra en el artículo 34 bis, apartados 5 y 6. Al margen e independientemente, en consecuencia de la posición ideológica que tenemos en contra de la LOMCE, no vamos a discutir ahora el tema de la LOMCE, pero, mientras se mantenga vigente dicha ley, lo que pretendemos, en definitiva, es que la comunidad autónoma de la región de Murcia se comprometa, el Gobierno de la región de Murcia se comprometa, de manera concreta y específica, a tener una interpretación y una visión y una aplicación de la misma, de la LOMCE, en la cual no se vea mermada la asignatura de filosofía, ya que, de aplicarse esa visión restrictiva, supondría una pérdida, sin duda alguna, considerable de dos de las tres asignaturas comunes que se vienen impartiendo hasta ahora, o tres de cuatro, si se tiene en cuenta la desaparecida asignatura de educación para la ciudadanía. Y las asignaturas optativas o la optatividad que se ofrece, pues, sin duda alguna, tiene difícil encaje y, al final, pues, supone una reducción efectiva que puede suponer, pues, más del 60 % de las horas lectivas. Bien, los motivos de fondo, de la importancia que tiene la filosofía como tal en el proceso de enseñanza son indudables y han sido puestos de manifiesto por distintas instituciones académicas y instituciones también de carácter político, como el Consejo Europeo y el propio Parlamento Europeo. Por la propia UNESCO, también ha hecho referencia a la importancia singular que en la enseñanza tiene la filosofía como tal. Tiene una importancia que viene descrita en la exposición de motivos de la iniciativa que presentamos de una forma clara. No se pueden entender las raíces de la cultura europea y, por ende, de la nuestra, de la cultura de nuestro país, si no se comprenden las raíces filosóficas que, sin duda alguna, pues, han dado como consecuencia esta realidad. Y es fundamental, en consecuencia, que la historia de la filosofía como tal, que ha sido algo tradicional en toda la historia reciente educativa, pues, que se mantenga como una asignatura obligatoria. Asimismo, la asignatura de ética no se puede contraponer, como ha ocurrido de manera recurrente en la reciente historia, como alternativa o no alternativa a la religión, a una religión que es, además, una asignatura de religión que es, además, confesional. Y, en este sentido, creemos que debe tener una independencia clara. Pero, en cualquier caso, como eso viene condicionado por la ONCE, hasta que esta no se modifique, sin duda alguna, creemos que sería indispensable que al menos tuviese dos horas lectivas y que fuese impartida única y exclusivamente por quienes son especialistas en esa materia, que son los profesores de filosofía y de ética. Y no, como se pretende en la ONCE, que también sea, en consecuencia, que pueda ser impartida por profesorado de geografía e historia. Aparte, la filosofía como tal desempeña un papel fundamental en la enseñanza y permite una coherencia entre todos los saberes que se imparten en la secundaria y también en el propio bachillerato. Le da sentido a las matemáticas, a la física, a la química, a la lengua, a la historia. Esa coherencia, precisamente, la propicia, la propia filosofía. Y rompe con esa idea de saber fragmentario y de especialización única y exclusiva que se pretende con el modelo que se pretende, en definitiva, implantar. Esas son razones más que suficientes como para que se tenga en cuenta el papel singular que tiene y la importancia que tiene la filosofía, con una herramienta básica que sirve y nutre a todo el saber, que es la lógica, que es una de las partes más importantes de la filosofía. Concluyo. Por ese motivo, nosotros planteamos en la parte resolutiva que, dado que los estudios de ética filosófica y de filosofía tienen un papel formativo fundamental, razón por la que deben formar parte del currículum básico del alumnado en la enseñanza secundaria, pedimos al Gobierno regional que los centros de educación secundaria de la región de Murcia, en el marco del ALONCE, se dé el máximo apoyo posible a las materias de valores éticos, filosofía e historia de la filosofía, quedando su docencia en manos de los departamentos de filosofía. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujanti. Para la presentación de la iniciativa también tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, la señora Moreno Pérez. SEÑORA MORENO PÉREZ. Gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a los docentes de filosofía, tanto de la Universidad de Murcia como de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria. La filosofía madre y maestra de todos los saberes científicos viene impartiéndose en esta sociedad desde hace más de 2.500 años, desde la célebre Academia Platónica y el Liceo Aristotélico, siendo el eje central de toda nuestra cultura occidental y mediterránea, un saber imprescindible para toda sociedad culta y civilizada, además de toda comunidad democrática. Esta área de conocimiento nos hace mejores personas, porque nos invita a la reflexión permanente y a las actitudes críticas. El hecho de que la LOMCE vaya contra la filosofía nos lleva, inevitablemente, a preguntarnos contra qué va la LOMCE. ¿Va dirigida únicamente a eliminar contenidos esenciales para la formación integral de los alumnos? La enseñanza de virtudes cívicas es necesaria en la educación obligatoria y no de cualquier manera. Es necesario que haya asignaturas específicamente dedicadas a eso, más allá de la transversalidad de las mismas. Es necesario, además, que esas asignaturas adopten una perspectiva ética, crítica y filosófica, si se trata de hacer que los alumnos y alumnas comprendan e interioricen los valores y principios en los que se basa nuestra convivencia. Reducir el peso que se le otorga a la filosofía en la educación implica reducir la importancia que se le da al pensamiento crítico en la formación de los alumnos. Con esto no se quiere decir que las otras materias sean acríticas, sino que lo propio de la filosofía es, precisamente, el pensamiento crítico. La filosofía debe ocupar un lugar de obligatoriedad en los dos cursos de bachillerato, con independencia de si se estudian ciencias o humanidades. El papel que juega para enseñar a los alumnos a pensar de modo crítico y riguroso es, por sí mismo, valioso y útil, sean cuales sean los estudios que se realicen al acabar bachillerato. El ejercicio del pensamiento crítico no solo es útil para dedicarse a la ciencia básica o a la investigación, sino que es también valioso para cualquier ocupación e incluso para la tarea misma de vivir. La filosofía es un maravilloso antídoto contra el fanatismo, los perjuicios, la alineación. Nuestro sistema educativo no solo no necesita menos filosofía, como pretende la alonce, sino que necesita más filosofía, muchos más valores éticos de los que, desgraciadamente, tenemos ahora. La filosofía ayuda a pensar, ayuda a vivir, y la comunidad autónoma cuenta con la potestad de modular la aplicación de la alonce. Por eso hemos presentado esta iniciativa, iniciativa que se ha presentado en varios parlamentos autonómicos de diferentes signos políticos y que ha sido aprobada por unanimidad en comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Extremadura y Valencia. Como pueden ustedes observar, se han aprobado por unanimidad en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Se han aprobado propuestas de resolución en defensa de esta asignatura de la filosofía y en sentido similar a la propuesta que hoy hacemos aquí Grupo Socialista y Grupo Mixto Izquierda Unida. Los representantes del profesorado de filosofía ya se han reunido hasta en tres ocasiones con la Consejería de Educación. La primera vez fue cuando entonces el señor Sotoca era consejero de Educación y la alonce estaba en fase de borrador. Y el señor Sotoca estuvo de acuerdo con los representantes de filosofía en el planteamiento que le hacían. La segunda vez fue con dos directores generales, la señora Bigoña Iniesta y el señor Ujaldón. En esta reunión ninguno de los dos directores generales se comprometió a nada, argumentando que era pronto para hablar de esto, porque en ese momento estaban con la implantación de la alonce en primaria y con la implantación de la formación profesional básica. La tercera vez solicitaron reunión después del verano y se les recibió hace aproximadamente un mes o dos meses y les volvieron a presentar sus peticiones. Peticiones que no eran otra cosa que quedarse como estaban en la actualidad, porque las comunidades autónomas tienen margen para hacerlo. Además de la petición de quedarse como estaban, presentaron otra serie de peticiones que vienen recogidas en este documento y que ellos también depositaron y transmitieron a los directores generales que lo recibieron, donde se daban diferentes posibilidades. Además de quedarse como está, si esto no era posible, al menos intentar que la asignatura de filosofía fuera obligatoria para el bachillerato de humanidades y de ciencias sociales. También quisieron hablar, y así hablan en este documento, de la cuestión horaria. Era imprescindible asegurar las horas en primero de bachillerato y, si no, incluirla como obligatoria la historia de la filosofía habría que compensar esta pérdida, aumentando una hora más la materia de filosofía. Actualmente hay algunas comunidades autónomas donde solo hay dos horas en primero de bachillerato, mientras que en otras hay tres horas. Un horario de tres horas es lo mínimo que debemos de tener en primero si luego en segundo la filosofía no era obligatoria. Lo único que les dijeron es que de mantener la filosofía, la historia de la filosofía en segundo de bachillerato como obligatoria, nada de nada, que ya verían si la dejaban en el bachillerato de humanidades. Hace unos días volvieron a trasladar a la consejería un nuevo documento que reflejaba la propuesta de distribución horaria que se va a implantar en Cantabria, mediante el cual se mantiene la historia de filosofía obligatoria en el bachillerato de humanidades y de ciencias como asignaturas específicas de modalidad en segundo de bachillerato, pero no han recibido respuesta alguna. Por eso es importante esta moción que traemos hoy para su debate, porque la aprobación de esta moción demostraría un compromiso firme de la consejería a garantizar el mantenimiento de esta asignatura, pero si no la aprueban, sería la prueba clara de que no se estaría garantizando absolutamente nada. La cuestión sería, ¿hay voluntad por parte de esta comunidad autónoma de garantizar a los alumnos y alumnas una formación básica en filosofía? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Bruna. Para formular la enmienda formulada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Maestro. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, decirles que quien les habla cursó dos años de filosofía en magisterio. Segundo y tercero de magisterio tuve filosofía, paidología, pedagogía, historia de la pedagogía, etcétera, etcétera. Y consideré que era harto interesante. Hace 50 años de esto y recuerdo perfectamente conceptos, normas, definiciones que, bueno, me han venido muy bien en la vida, eso es cierto. En filosofía, se llama filosofía, al parecer, por Pitágoras, un gran matemático, se le conoce más como matemático que como filósofo, que viene a decir algo así como sabiduría. Y ahí estudiábamos nosotros del magisterio, pues estudiábamos la metafísica o filosofía natural, la ética, importantísimo, la estética o estudio de la belleza, que algún griego la definió como belleza, todo aquello que he visto agrada. Entonces, esos son conceptos que recuerdo, yo repito, de hace 50 años, por supuesto, la lógica con aquellos temas de los silogismos, las premisas y la consecución de las premisas. Como, por ejemplo, decir, hay quien dice que los imputados deben de dimitir. Griñán y Chávez están imputados, luego Griñán y Chávez deben de dimitir. ¿Se acuerdan ustedes de los silogismos en Bárbara? Bárbara, Ferabén, Dalí Ferio, etcétera. ¿Se acuerdan? De toda la tipología de los silogismos, universal asignativa, universal negativa. Esto lo pongo como ejemplo, que nadie lo tome como ironía de ningún tipo. Quiere decir que es muy interesante y es aplicable perfectamente a la política, a la historia, a todo en general. Guarden silencio, señores diputados. Muchas gracias. Bien. Se debe, por todo lo dicho y lo digo de corazón, aunque alguno piense que no, se debe de atender a la formación integral del individuo, en donde la filosofía es parte importante de la misma. Pero no debemos olvidar los informes TIMSS sobre tendencia en matemáticas y ciencias, así como el PILS en comprensión lectora y muy especialmente el último informe de PISA, que era demoledor especialmente para España. La determinación de qué es lo que debe estudiarse en nuestros centros educativos es probablemente, sin duda diría yo, lo más importante de cuantas decisiones deban tomar las autoridades educativas. En los últimos años, además, vemos cómo se recurre a la escuela para que en ella se impartan todo tipo de enseñanzas y materias que nadie duda que son importantes para el futuro de nuestros ciudadanos. Sin embargo, al final las horas de clase a la semana son las que son y multiplicar el número de asignaturas, como se ha visto dispersa a los estudiantes, y reduce el tiempo que los profesores están con ellos, especialmente en secundaria, disminuyendo el conocimiento de los profesores que los profesores deben de tener para con sus alumnos. Un sistema educativo que aspira a la calidad debe potenciar las grandes materias instrumentales, como las matemáticas y la lengua, que son el camino de acceso a cualquier otra disciplina académica. Y en una región como la nuestra, como la región de Murcia, caracterizada por el turismo y la exportación, la enseñanza de idiomas debe ser un pilar fundamental del sistema educativo. Sé bien que el consejero de Educación sabe estas cosas y las comparte, y con ello recoge el sentir de la mayoría de la sociedad murciana que está respaldando la iniciativa Más Idiomas, puesta en marcha por la consejería. Pero es verdad que no todo debe ser matemáticas, lengua e inglés, eso es cierto. Hay otras muchas materias científicas, artísticas, humanísticas, tecnológicas, etcétera, que pugnan por tener más espacio dentro de las enseñanzas. De hecho, a mí ya me hablaron un colectivo de matemáticas, por cierto, pidiendo que se aumentaran el horario de las matemáticas. Es lógico y legítimo que cada sector pida que se aumente lo que es de su competencia. Esto es razonable y es legítimo. Pero el horario que deben de tener, antes lo decía, son treinta bloques, quiero recordar, de clases, no llega una hora, son los que son, no se puede tirar como un chicle y hay que insertar dentro de ese horario todas las materias que se entiendan importantes, que en verdad, verdad lo son todas. Unas más, otras menos, pero todas lo son. Soy consciente de que la consejería de Educación está hablando con todas las asociaciones de profesores para escuchar su propuesta y mejorar el primer borrador que se pasó a discusión. Fue simplemente un borrador, no hay nada terminado, que declaro esto, es importante, que no era más que una propuesta de trabajo. Es imposible dejar a todo el mundo satisfecho, porque cada colectivo de profesores quiere más tecnología, más música, más plástica, más filosofía, más educación física, etcétera. Pero desde la Asamblea debemos pedir a la Consejería de Educación que sea sensible, como sé que lo está haciendo, a la propuesta de los diferentes colectivos de profesores, para que el resultado sea un currículo equilibrado, que permita la especialización, pero que posibilite una educación integral para nuestros estudiantes. Y más cuando sabemos que las evaluaciones del sistema educativo van a ser una práctica cada vez más corriente en un futuro inmediato. Nuestra función, por tanto, en la Asamblea no es apostar por unas asignaturas frente a otras. Yo recuerdo Jovellanos que decía, fue muy posterior, 60, 70 años después de Montesquiel, que decía que desde los poderes públicos, refiriéndose al legislativo, no se debe organizar al pueblo, hay que dejar que el pueblo se organice. ¿Cómo se organiza el pueblo? Pues los interesados de un lado, es decir, claustro de profesores y la Consejería de Educación, en este caso. Aquí no podemos estar hablando cada día de un colectivo importante y, ya digo, y de gran sensibilidad, porque entendemos que no es nuestra función. O sea, estamos de acuerdo en que se estudie con más cariño la filosofía, porque entendemos que es así, pero entendemos que debe ser desde la Consejería de Educación y no desde este Parlamento, que hoy, repito, hablaríamos de lo que estamos hablando y mañana hablaríamos de otras enseñanzas. Nuestra función, decía que en la Asamblea, no es apostar por unas asignaturas frente a otras, sino demandar del Gobierno regional la máxima sensibilidad y consenso, como sabemos en el Grupo Popular de la Asamblea que el consejero la tiene, en una cuestión en la que nos jugamos el futuro de la educación de nuestros hijos. En este sentido, decir que la enmienda que nosotros presentamos es la siguiente. Dado que se está procediendo a la elaboración de los currículos regionales de educación secundaria, atendiendo a lo dispuesto en la ONCE, dado que las materias que configuran el currículo de esta etapa educativa tienen todas un papel formativo fundamental para los alumnos de nuestra región, pedimos al Gobierno regional que se reúna, una vez más, con los representantes del profesorado de las diferentes materias para recoger y estudiar sus propuestas sobre contenidos y distribución horaria, con el objetivo de ofertar la mejor formación a los alumnos de los centros educativos de la región. Nosotros pedimos desde aquí que sea la consejería la que tome las medidas que crea óptimas, que crea mejor, y no solo la consejería, sino de la mano del sector implicado, es decir, de los profesores, en el caso que nos ocupan hoy los profesores de filosofía. Tengan por seguro que existe esa sensibilidad y yo les adelanto que hay ánimo seguro por parte de la consejería de arreglar al máximo el tema que hoy nos ocupa, darle el máximo que le pueda dar a la filosofía, porque la consejería y quien les habla, y todos nosotros, somos conscientes de que la filosofía es un pilar importante para una formación integral del individuo. Nada más, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Maízio. Aplausos. Ahora tiene la palabra doña Maricaria de Memorias. Gracias, señor presidente. Señorías, señor maestro, la intervención que ha hecho usted aquí esta mañana es la demostración clara. de que esta sociedad necesita de más valores éticos, de más filosofía, más valores en una sociedad claramente afectada por los pocos valores éticos que tienen muchos de los que se encuentran sentados en sus filas, de los que están en este Gobierno regional. es la demostración clara, clara, de la necesidad que tienen nuestros jóvenes hoy en día de aprender y de estudiar más valores éticos. Es necesario que los jóvenes tengan y estudien más valores éticos para poder combatir pensamientos como el suyo, señor maestro. Para eso es necesaria la filosofía, para eso son necesarios los valores éticos. Señor maestro, barra usted su casa antes de pedir barrer casas ajenas, que tiene usted mucho que barrer dentro de su casa, señor maestro. Aplausos. Aquí, señor maestro, estamos día a día para hablar de las preocupaciones y necesidades, de los problemas, de lo que les preocupa a los colectivos de nuestra región. A todos y cada uno de los colectivos de nuestra región que se ponen en contacto con nosotros y que nuestra obligación es traer aquí a debatir y a plantear sus problemas, sus preocupaciones y sus necesidades, señor maestro. Para eso concibo yo esta cámara y para eso concibe mi grupo parlamentario esta cámara, para debatir los problemas que tienen colectivos de nuestra región y que tienen colectivos de nuestra sociedad. Nosotros no podemos apoyar su enmienda a la totalidad, señor maestro. No la podemos apoyar, porque lo que usted pide es que los representantes de los profesores se reúnan con el Gobierno regional. Y yo ya le he explicado a usted en mi anterior intervención que los representantes del profesorado de filosofía se han reunido con el Gobierno regional hasta en tres ocasiones, desde que el señor Sotoca era consejero de Educación hasta hace muy pocos meses. Y que el Gobierno regional no se ha comprometido absolutamente a nada con ellos, absolutamente a nada. Por lo tanto, lo que usted está planteando aquí esta mañana es un brindis al sol, que demuestra que el compromiso del Partido Popular con estos representantes de los profesorados de filosofía es nulo, es cero. Por lo tanto, señor maestro, no vamos a apoyar su enmienda a la totalidad, porque creemos que esta enmienda lo único que demuestra es que ustedes no están, por la labor, ni ustedes ni el Gobierno regional, por la labor de llegar a un acuerdo con estos representantes y con esta sociedad de filosofía para mantener la asignatura de filosofía en nuestro currículo regional. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Marona. Señor Pujante. La argumentación que ha dado usted, señor maestro, no es en absoluto útil. Usted hace referencia a una época lejana, hace 50 años, y tiene los planteamientos, pues eso, planteamientos de un maestrico de hace 50 años. Pero no se adapta ni tiene en cuenta el papel que, sin duda alguna, ha desempeñado y desempeña la filosofía. Una asignatura que tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza. Es más, no solo tendría que plantearse lo que se plantea en la moción, que no es ni más ni menos, que defender el statu quo. Es decir, defender, en definitiva, la situación que actualmente tiene la filosofía, y no solo la filosofía, sino también, efectivamente, otras materias que tienen un valor importante, como la plástica, como la música, que también se ven alteradas como consecuencia de la implantación de la LOMCE en la región de Murcia. No solo estamos hablando de la filosofía. Por tanto, lo que defendemos es el statu quo. Pero si el planteamiento fuese más allá, y teniendo en cuenta las experiencias que se han planteado en otros países, donde se aplica incluso la filosofía en primaria, con los programas de filosofía para niños, y donde se ha demostrado, además, que allí donde se aplica esos programas de filosofía para niños, mejora la comprensión lectora y mejora sustancialmente también las capacidades en el ámbito de las matemáticas, pues lo que habría que hacer es, precisamente, generalizarlo. Ese establecimiento que usted hace, o ese planteamiento de compartimento estanco de fragmentos del saber, es precisamente lo que hay que evitar a toda costa. Y lo que permite establecer una conexión y una relación entre todo el saber, lo que permite la mejora, precisamente, de todos los demás saberes, es la propia filosofía. Lo que le da sentido a las matemáticas, lo que le da sentido a la lengua, a la literatura, a la historia, lo que le da sentido, de verdad, precisamente es la filosofía, porque, si no, no tiene sentido. Y, aun así, incluso, tal y como está configurado actualmente el sistema de enseñanza, se pierde bastante el sentido como consecuencia de esa concepción fragmentaria de la propia enseñanza y de la propia educación. Pero, claro, eso es un problema que nos lleva a otro debate, el debate en sí mismo del alonce. Yo creo que sí que es importante este debate aquí. Yo creo que sí que es importante y que deberíamos, como han hecho otros parlamentos y, como otros diputados del Partido Popular, que han apoyado, precisamente, a la filosofía, debemos hacerlo aquí. Ahora, después, vamos a debatir una moción en la que vamos a apoyar las jornadas nacionales del tambor y el bombo. Una propuesta que llevan ustedes, una propuesta importantísima, importantísima para la región de Murcia. Y no quieren que debatamos de filosofía. Claro, lo que ustedes no quieren es que la gente, la gente de la calle, tenga capacidad y pensamiento crítico. Eso es lo que no quieren. Quieren gente lobotomizada, gente que no tenga capacidad de pensar, gente que no tenga capacidad crítica. Eso es lo que ustedes quieren, porque le tienen miedo al pensamiento y a la reflexión. Gracias. Guarden silencio, señorías. Guarden silencio, señor Sánchez Castañol. Vamos a proceder a la votación de la moción que acaba de debatir. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, nueve votos. Diez votos a favor. Veinticinco en contra de ninguna abstención. Procede, por consecuencia de esta votación, someter a votación la moción alternativa a la propuesta de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de veinticinco votos a favor, diez en contra, ninguna abstención. Turno de explicación de voto. Señor Pujante. Señora Moreno. Señor Pujante. Bien, muchas gracias, señor presidente. He votado que sí a la moción, porque es una demanda de los propios profesores de enseñanza, no solo de filosofía. Son muchos profesores de otras materias los que también han apoyado esta iniciativa, al igual que los de filosofía también apoyan iniciativas de otros profesorados y de otras materias, por las razones que he expuesto, por la importancia que tiene en la enseñanza la filosofía. Y he votado en contra de la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Popular, porque eso sí que es un auténtico brindis al sol. Me consta que va a seguir habiendo reuniones. Por tanto, la moción es una moción que no tiene ningún sentido y que realmente no resuelve el problema. Y que, en definitiva, no se compromete, como sí que se han comprometido en otros parlamentos. Gracias, señor Pujante. Señora Moreno. Señor presidente, hemos votado a favor de esta moción, porque creemos que es necesario el mantenimiento de esta asignatura a lo largo de los estudios de educación secundaria y de bachillerato. Creemos que es necesario formar a nuestros jóvenes en valores, en ética y formar jóvenes con pensamiento crítico. Hemos votado en contra de la enmienda de autoridad del Partido Popular, como ya hemos explicado, porque no aporta absolutamente nada a la situación que actualmente tienen los docentes y a todo como se han desarrollado las reuniones con la consejería. Pensamos que no aporta nada a lo que ya se estaba haciendo. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Señor Maestro. Señor presidente, en primer lugar decir por qué hemos votado que no a la moción que se propone, que en definitiva tampoco dice nada, porque dice que se dé el máximo posible. ¿Quién va a ser el que diga el máximo posible? Sin duda la consejería, lo que no ata a nada a aprobar esa moción, porque no habla del número de horas ni nada. Lo máximo posible es de lo más ambigua, aunque ustedes digan eso, de nosotros. Y, de otra parte, decir que hemos votado la nuestra porque tenemos interés que la filosofía tenga un papel preponderante y así instamos a que se vuelvan a reunir. Sé positivamente que hay una sensibilidad grande por parte de la consejería. Por eso hemos presentado esta moción, para que en las reuniones próximas, que al parecer se van a seguir dando y que yo pido que se den, porque seguro que se van a arreglar las cosas. Quizá no al 100% de ambas partes, pero va a haber un avance importante. Y decir que, lamento mucho, que por parte del señor Puján te diga la palabra maestricos. Una palabra despectiva, que parece mentira, que una persona que habla de valores, que no dan los valores y los conocimientos, sino el saber estar y saber transmitirlos con el ejemplo. Hay personas que con el ejemplo no transmiten ningún valor. Nada más, muchas gracias. Gracias. Siguiente punto.